Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo Crossover, yo soy Rafa Mejías y los estaré acompañando en lo que ha sido noticia esta semana en el fantástico mundo del espectáculo. Una semana de bastante información y bueno también de dos venezolanos que muy bien nos saben representar fuera de nuestras fronteras. Uno de ellos es Nore, quien en 2020 fue firmado por el sello discográfico de Universal y hoy estrena el nuevo tema titulado Red Flag. Y también desde Singapur me acompaña Jessica Ramela, quien es la primera venezolana en ganar The Apprentice One Championship Edition. Recuerdo que hace unos años atrás, Dayana Mendoza y también Patricia Velázquez nos representaron en la edición de los Estados Unidos y ahora Jessica ha ganado esta edición en Singapur ganando un contrato de 250 mil dólares. Pero antes de seguir avanzando en la información, quiero recordarles que nos pueden seguir por arroba EBTV Miami, también arroba EBTV Digital y por supuesto que arroba Rafa Mejías para que se conecten conmigo a través de mis redes sociales. Y bueno, los invito también a que se descarguen nuestra aplicación de EBTV Plus para que tengan al alcance de su mano toda la programación de nuestro canal. Ahora sí los dejo con los titulares del programa de hoy. Nacho reacciona ante polémicas publicaciones que hizo en sus redes sociales su ex esposa Inger De Vera. Disney revela el nuevo personaje que interpretará el venezolano Edgar Ramírez. La modelo argentina Valentina Ferrer dio a luz a su primogénito fruto de la relación con el cantante J Balvin. Britney Spears pierde nuevamente la batalla contra su padre. Y los príncipes William y Carrie develan estatua en honor a su madre Lady Diana. Iniciamos el programa de hoy hablando sobre el cantante Nacho, quien se ha pronunciado sobre la publicación que recientemente hizo Inger De Vera y que comentamos aquí en el programa, donde decía que iba a exponer a esos hombres casados que le hacían llegar a sus redes sociales mensajes románticos. Bueno y pues a su paso por República Dominicana el cantante se pronunció al respecto y dio declaraciones al programa Despierta América en el que le dio las siguientes palabras a la empresaria. En esta entrevista el cantante venezolano afirmó que no existe conflictos con la madre de sus hijos Santiago, Matías y Miguel y que no a todo lo que se hace referencia en redes sociales está relacionado a la relación entre ellos. No hay una relación tormentosa ni de conflictos, en realidad yo siento que todo el mundo asocia cualquier comentario que ella haga o cualquier comentario que yo haga con la situación. Asimismo solo manifestó palabras de afecto a la madre de sus hijos. En realidad yo la respeto mucho, amo nuestros hijos y la razón más grande que Dios nos dio para unirnos fueron ellos tres y no cambiaría nada de nuestra historia. Bueno y referente a la publicación de Inger manifestó sus deseos positivos y aseguró Creo que es una madre excepcional, yo siento que quizás lo que ella propone a través de sus redes sociales es para bien y supongo que tiene un buen cometido con el comentario que hizo. Y les tengo información sobre Edgar Ramírez porque ya se reveló su próximo personaje en la nueva película de Disney Jungle Cruise en el que estará acompañado de DeWine Johnson mejor conocido como La Roca y también Emily Blunt. La película está inspirada en la atracción homónima de Disneyland, la historia cuenta el viaje de un capitán y una investigadora en busca de un árbol antiguo con propiedades curativas. El estreno será en menos de un mes el próximo 30 de julio y el personaje del venezolano es el villano de la historia y es que Edgar Ramírez dará vida a un hombre particular que tiene adheridas en la mayor parte de su cuerpo unas serpientes. Y otro de los proyectos en los que está trabajando el venezolano es la serie Florida Man y también la adaptación cinematográfica del videojuego Borderlands bajo la casa productora Lionsgate. Y avanzando con más información pues el pasado domingo la modelo argentina Valentina Ferrer dio a luz a su primogénito Fruto del Amor con el cantante colombiano J Balvin. Y es que fue hasta el jueves que la modelo mostró la primera foto pública de su hijo. Por su parte el artista colombiano lo hizo público el mismo 27 de junio tras anunciarlo en su cuenta de Twitter. Asimismo en la fotografía de la modelo se puede ver la planta del pie del bebé junto a sus manos con el caption que hacía referencia a cuatro días del mejor amor. Bueno la pareja siempre ha procurado mantener en privado su intimidad en redes sociales y en una entrevista que Balvin dio a El Nuevo Día manifestó lo siguiente. Hay que ver las enseñanzas que vienen. Si quería ser papá desde siempre fue parte de mis sueños. Estoy contento pero estoy muy asustado. Todo lo que es de desconocido al hombre le causa incertidumbre. El bebé de nombre Río nació en la ciudad de Nueva York y tanto él como su madre se encuentran bien de salud según publicó el diario El Colombiano de Medellín. Y a jugar por una de las historias que publicó la modelo Valentina Ferrer en su cuenta de Instagram pues se deja ver muy bien en esta primera semana como mamá. Y avanzando en lo que ha sido noticia ahora referente a la princesa del pub Britney Spears pues ha perdido la batalla nuevamente contra el juzgado de Los Ángeles de ella poder controlar su propia fortuna. Y es que el juez de la corte superior de Los Ángeles ha denegado la petición de destituir al padre de Britney como tutor del patrimonio de la cantante. Siendo esta la primera vez que Spears se opone públicamente al control que su padre ejerce sobre los aspectos públicos y privados de su vida. Y como se los había comentado la semana pasada Britney manifestó su disgusto y preocupación ante toda esta situación que ha estado viviendo y si se pudo notar en su denuncia un momento de lucidez. Por su parte el padre de la estrella del pub pues respondió a las denuncias de la cantante solicitando que se investigue sus alegaciones serias de trabajo forzado, cuidado médico inadecuado y privación de derechos personales. Asimismo la muestra de apoyo hacia la cantante no ha dejado de estar presente en las redes sociales luego de saber esta noticia con el hashtag Free Britney incluso en los comentarios de sus últimas publicaciones. Y en medio de sus diferencias los príncipes William y Harry develaron juntos este jueves en los jardines de Kensington una estatua en honor a su madre Diana de Gales quien cumpliría 60 años de vida. La esperada escultura financiada por los príncipes estará en el jardín de Sunken Garden uno de los lugares favoritos de Lady Di cuando vivía en el palacio de Kensington. La imagen representa el tamaño natural y muestra a Diana rodeada de tres niños para simbolizar la universalidad y el impacto generacional del trabajo de la princesa. Y otra de las características relevantes de esta escultura es que tenía la esencia de cómo lucía la princesa Diana de Gales para sus últimos años de vida luego de ganarse la confianza como embajadora de buenas causas humanitarias. Y con esta información me voy a una pausa y al regreso Jessy Carramelo me acompaña en Crossover. Gracias. 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 Gracias.